Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico, yo soy Laurelena Sada, como siempre es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. En esta ocasión les comento, la depresión tropical 12E ha evolucionado a tormenta tropical denominada Key. Este sistema se localiza al oeste de Isla Socorro, es decir, al sur y sureste de Cabo San Lucas, por lo cual va a estar generando vientos fuertes con rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Además, tormentas intensas, principalmente para Baja California Sur y también lluvias de moderada a fuerte intensidad sobre Coahuila, Sinaloa, Nayarit y sobre Jalisco. Por supuesto, mantendremos a este sistema en estrecha vigilancia y a usted lo mantendremos muy bien informado. Por otra parte, la onda tropical número 22 continúa al sur de la República Mexicana, lo cual está interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales y estará generando precipitaciones para Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y también sobre la península de Yucatán. Hasta esta tarde, Tuxtla Gutiérrez registra 33 grados centígrados, Campeche 34. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 32 grados. La Ciudad de México, tan solo 24 grados centígrados. En el norte de Monterrey, con 31. Tepic, Nayarit y Durango registran una tarde mayormente nublada. El mocillo sonora 37 y Los Cabos con una temperatura de 31 grados y una condición de cielo parcialmente despejada. Sobre nuestro estado, la temperatura esta tarde está variando desde los 33 sobre Guaymas hasta alcanzar una máxima de 37 sobre nuestra capital. Ahora vamos a conocer el pronóstico extendido durante los próximos cinco días, el cual nos está indicando sobre Navojoa, precipitaciones el día de mañana, también el próximo miércoles, así que organice muy bien sus actividades. En Ciudad de Obregón continúa el pronóstico de lluvias para el día de mañana con temperaturas que estarán descendiendo a los 24 grados centígrados. Para Guaymas, el día sábado continuamos con lluvias y ya los próximos cuatro días, condiciones de cielo mayormente despejadas. Para nuestra capital, mismas condiciones de cielo y temperaturas que estarán descendiendo a los 24 grados, las máximas estarán alcanzando 38 grados a la sombra. La fase lunar en esta ocasión es luna llena, salida a las 19 con 16 minutos, puesta de la luna 7 con 7 minutos, salida del sol 5.52 y la puesta del sol a las 18 con 54 minutos. Esto fue todo por mi parte y les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Que tenga un excelente tarde y un agradable fin de semana.